El Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel, a través de su Concejalía de las Artes, Cultura y Desarrollo Local, ha organizado un concierto en el que actuarán las dos agrupaciones de la Escuela Municipal de Música Santo Tomás. Por un lado, los vecinos podrán disfrutar de la música de la Big Band y por otro, del grupo Pop Rock. Nos interesa que los habitantes, los vecinos de la Puebla de Almoradiel, conozcan el trabajo que se hace en la Escuela de Música. Este es parte de ese trabajo. Y, bueno, pues desde aquí invito a todos a que el viernes se pasen por la plaza y escuchen estas dos magníficas bandas, que son fruto de todo un año, bueno, de varios años ya, de trabajo en la Escuela de Música Municipal. El grupo Pop Rock surge este año y está formado por un batería, bajista, tres guitarras, voces masculina y femenina y la colaboración de un teclista. Tenemos canciones de Amaral, de Barricada, Nirvana, por supuesto. También de Lanzan Roses, ¿no? Y de... Por otro lado, la Big Band cuenta con dos partes, una rítmica y otra de vientos. La Big Band está formada por dos secciones, una de... una sección rítmica, formada por batería, bajista y teclista. Nos faltaría un guitarra para completar el cuarteto rítmico. Y luego, por la sección de vientos, tenemos la sección de trombones, sección de trompetas, son cuatro y cuatro, y la sección de saxos, que son cinco. Dos saxos altos, dos tenores y un saxo barítono. Y luego, como colaborador, también tenemos un clarinetista. Tocamos, o sea, swing, un poco de swing, jazz, blues, así todo estilo de música. En total, más de 18 músicos con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, dispuestos a dar lo mejor de cada uno en el escenario y hacer así disfrutar con la mejor música a todos los asistentes. Llevamos tres años con este proyecto de la Big Band, con el grupo Pop Rock, llevamos menos, pero que están siendo los dos un éxito y, no sé, merece la pena verlos. El concierto tendrá lugar este viernes, 12 de julio, en la Plaza de la Virgen de la Puebla de Almoradiel, a partir de las 22 horas.